Y es noticia de último momento, esto pasa ahora en Ciudad de Buenos Aires. Presunta amenaza de bomba en el Palacio de Tribunales, en Talcahuano, al 500. Evacuación total de tribunales producto de una amenaza de bomba. Trabaja en el lugar Diego Legüen. Diego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Así es. En estos momentos está el escuadrón antibombas de la policía de la ciudad junto también a búsqueda y detección. Con dos canes que ingresaron alrededor de las 9 de la mañana cuando hubo un llamado por amenaza de bomba. Entonces tuvieron que evacuar a todas las personas que estaban en el interior de los tribunales de Talcahuano. Ya más de una hora y media de operativo aproximadamente nos informan que están revisando piso por piso. Hay que tener en cuenta que también este edificio tiene subsuelos. Y lo que están haciendo es tratando de encontrar en el caso de que sea cierta esta amenaza, bueno, algún tipo de explosivo. Por eso vos podés ver aquí a la división de operaciones y contramedidas que está trabajando en el interior desde hace más de una hora y media. Habrá que ver en qué momento pueden volver a ingresar todos los trabajadores que estaban dentro del Palacio de Tribunales. Muchos de ellos ahora están enfrente directamente, otros en la puerta, otros se han ido a continuar trabajando a distintos bares. Pero cientos de personas fueron evacuados. Mirá, si vamos a la esquina de Talcahuano y Tucumán, donde estamos trabajando nosotros en estos momentos, vas a ver un grupo de unas 30 personas que están aquí esperando que se resuelva la situación en el interior de este tribunal. Por supuesto que estaban trabajando, bueno, jueces, personal administrativo, fuerzas de seguridad. Todos los que se encontraban en el interior fueron evacuados rápidamente. La plaza que está enfrente está repleta de gente, por supuesto, pero bueno, todavía no han encontrado nada. No tenemos esa situación, todavía está controlada, pero la verdad es que no pueden ingresar absolutamente nadie. Fíjate la cantidad de gente que hay, por supuesto, todos trabajando desde temprano a la mañana. También en la esquina de Viamonte había mucha gente que también está en estos momentos esperando a ver que se resuelva esta situación. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los integrantes para que nos cuenten un poco lo que sucedió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos en vivo? Buenos días. Bueno, ¿nos podés contar lo que sucedió? ¿Cómo fue que los evacuaron? Bueno, entiendo yo que principalmente hay una amenaza de bomba y bueno, eso es por lo que nos evacuaron. Fue alrededor de las 9 de la mañana. Sí, alrededor de las 9 de la mañana se presentó este cuadro de una amenaza de bomba y el protocolo dispone que evacuemos. Bien, ¿cómo fue que les avisaron ustedes? ¿Fue a través de llamados telefónicos? ¿Se acercó personal de seguridad que está en el interior del edificio? ¿Cómo funciona el protocolo de evacuación? No, la verdad que no sé muy bien cómo funciona el protocolo, pero se acercaron de la policía de la ciudad a comentarnos y nos hicieron seguir el protocolo. ¿La evacuación se dio con calma? ¿Había gente corriendo o fue normal? No, no, bastante pacífica dentro de todo. O sea, digamos, la gente salió caminando normalmente y eso es todo lo que sé. Y todavía esperando a ver que les digan cuáles son los resultados para volver a trabajar. Sí, sí, exactamente. Estamos acá a la espera de algún comunicado oficial para volver a entrar a trabajar. Muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, repetimos, 9 de la mañana, amenaza de bomba. Todavía está todo el personal que suele trabajar en el interior de los tribunales y también los que fueron llegando después de ese horario aquí esperando el resultado de lo que sucede en el interior de este edificio. Repetimos, está el escuadrón antibombas de la policía de la ciudad y también búsqueda y detección con dos canes en el interior del Palacio de Tribunales trabajando en estos momentos. Diego, lo sumamos a Diego Gabriel también con más información. Esto ocurrió hace instantes nada más. Reiteramos, amenaza de bomba en el Palacio de Tribunales, posterior evacuación como verano. Bueno, todavía trabaja la policía dentro del lugar, Diego. Es todo parte del protocolo. Lo que sí llama la atención es la forma en la que llegó esta amenaza, un llamado al 911. Hay un sistema de detección del nivel de verosimilitud de cada uno de los llamados en los cuales se denuncia la existencia de un artefacto explosivo en cualquier edificio que sea. En todos los casos se revisa, ¿no? Sí. En todos los casos se procede de esta manera, pero hay distintos grados de verosimilitud. Sí, sí. Hay un sistema que tiene el personal de la Policía Federal, sobre todo para analizar la verosimilitud de los llamados. En este caso se le dio la verosimilitud necesaria. Esa es la razón por la cual llega el escuadrón antibombas de la Policía Federal. ¿Por qué Policía Federal? Porque es un edificio federal. Está, por ejemplo, allí en el quinto piso, funciona la Corte Suprema de Justicia, para poner un ejemplo. Son los tribunales federales. Ahora, ¿qué van a hacer? Lo que contaba Diego. Revisar con perros. Con perros. Porque del otro lado uno se pregunta, ¿y cómo hacen tan rápido para resolver una situación de este tipo en un edificio tan grande? Que tiene muchos subsidios. Hay una alcaldía ahí. Tenés que evacuar todo. Tenés que revisar todo. Tenés que revisar todo. Pero con perros. Tenés detenidos ahí. Sí, sí. Tenés la alcaldía de tribunales. Además, en un día hábil. ¿Y qué hacen con los detenidos? Y no, los ponen a resguardo en los camiones celulares. Claro. Tienen camiones celulares para tal fin, para los traslados, los tienen que sacar. Hay casos en los cuales no evacúan totalmente. El protocolo indica, sí, evacuemos totalmente. Quien llega primero es personal de la comisaría 1B, porque son los que reciben el llamado telefónico al 911, denunciando la presencia de un artefacto explosivo en tribunales. Ahora están trabajando con los perros en el interior para determinar si efectivamente se trata de un artefacto explosivo. Claro, esos son los perros. Los perros del escuadrón antibombas de la Policía Federal son los mejores perros para detección de artefactos explosivos que hay en el país hoy. De hecho, la Policía Federal se destaca en este tipo de materia. Y este trabajo que están viendo ahora es lo mismo que hacen en el interior. Llevan al perro y el perro en algún momento, si detecta algo, se sienta. Que se siente quiere decir que marcó. Si marcó, hay que revisar en ese lugar. No necesariamente quiere decir que exista el artefacto explosivo donde el perro marcó. Pero si es el lugar donde se revisa con un mayor nivel de atención. Claro. No hacías un relevamiento exhaustivo de cada recoveco del Palacio de Tribunales porque resulta imposible. Claro. Volvemos al móvil. Gracias, Diego Gabriele. Vamos con Diego Lewen. Esta es la situación en este momento. Siguen con la revisión exhaustiva con los perros, como decía Diego Gabriele, con este grado de verosimilitud que se le asigna a la denuncia que se realiza de manera telefónica. Fíjense el detalle de la revisión. Y mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras del Palacio de Tribunales esperan allí en Plaza Lavalle. ¿No, Diego? Sí, exactamente. A ver, son cientos de trabajadores que están en frente del Palacio de Tribunales esperando para volver a sus puestos de trabajo. También lo que comentaba Diego Gabriele recién. El protocolo indica que tienen que evacuar absolutamente todas las personas que estaban en el interior del edificio. Sin embargo, a nosotros nos comentaban personas que salieron, que hubo compañeros que se quedaron en el interior del edificio porque entendían que esto no tenía ningún tipo de peligro y tomaron esa decisión. Por supuesto que el edificio es gigantesco, es una manzana completa. Recién comentaban también que funciona una alcaidía y es por eso que nosotros estamos caminando hacia la calle de Libertad. Por allí es por donde ingresan y por donde salen todos los detenidos. Acá podés ver el camión de la Policía Federal en el cual llegaron los canes. Entonces ahora lo que estamos haciendo nosotros es ir hacia la calle de Libertad para ver... Perdón, estamos yendo por Talcahuano hacia Lavalle para mostrarles por donde ingresan y salen todos los detenidos. A ver si los han subido a las camionetas y los han dejado en la alcaidía, cosa que es de peligrosidad. Habrá que ver, pero queremos saber también qué pasa con esas personas que estaban en el interior del palacio desde antes de las 9 de la mañana y que seguramente los hayan evacuado. Muchísima gente sobre la plaza también. Muchos se han ido a otros bares a continuar trabajando también con sus computadoras. Mirá, ahora ya llegamos a Lavalle, a la altura del 1300. Por aquí es por donde ingresan los detenidos a la alcaidía, por donde están las camionetas. Sin embargo, no hay movimiento. Tampoco, a ver, hay un solo camión del servicio penitenciario aquí enfrente, pero está estacionado y sin custodia. Ven, aquí es por donde ingresan en general. Acá pueden ver, servicio penitenciario federal, 28, centro de detención judicial. Por aquí es por donde ingresan los detenidos. A ver, yo me voy a cruzar a ver si en esta camioneta del servicio penitenciario hay alguien, pero no, está totalmente vacía. No hay nadie en su interior. Pero bueno, este es el portón. Mirá, y esta es la camioneta que yo les decía, pero está totalmente vacía. No hay absolutamente nada en esa camioneta, ni tampoco tiene custodia. A ver, a ver, se está por abrir. No, recién abrieron una ventanita. ¿Qué tal? ¿Nos pueden contar un poco la situación del interior? Porque recién abrieron, bueno, esta ventana, pero no responden ahora. A ver, el personal está totalmente evacuado. Por ejemplo, acá en la calle Lavalle no hay movimiento. Claro. Para nada. Las calles no están cerradas, ¿no? Amenaza de bomba. Mirá, acá está. No, no están cerradas. Ninguna está cerrada. Mirá, acá está ingresando justo una camioneta del servicio penitenciario federal, posiblemente aguardando para ingresar algún detenido. No sé si están en conocimiento de que hay amenaza de bomba. Y habrá que ver si los dejan ingresar. Vamos a ver si tienen conocimiento de esto que está sucediendo. ¿Qué tal? ¿Vienen a traer detenidos? ¿Por qué hay amenaza de bomba? No, no tengo entendido nada. Ah, bueno, no tiene detenidos, dice. Pero bueno, van a estacionar la camioneta. Igual, a ver, todo transcurre prácticamente en el exterior, por lo menos, del Palacio de Tribunales, con total normalidad. Normalidad, sí. No hay calles cortadas. La gente puede circular por la misma vereda del edificio. Los autos continúan estacionados. Lo que sí hay es un operativo dentro. Y también un poco lo que pudimos ver en el exterior, con un CAN recorriendo los autos que hay estacionados, o quizás buscando algún posible artefacto sospechoso o extraño que pueda haber quedado en la vereda. Ahora, mientras, todos los empleados del Palacio continúan esperando ahí, en el exterior, frente a la plaza, en la calle Talcahuano. Bueno, ahí es oficiales de la policía que empiezan a bajar. Bueno, evidentemente van a bajar un detenido ahora. Habrá que ver si lo dejan ingresar, ¿no? Me parece que eso también va a hablar de la peligrosidad que se está viviendo en el interior del Palacio o no. Sí, y del nivel de revisión que ya se haya hecho. Sí, totalmente. A nosotros nos comentaban que deben estar ya por los últimos pisos, ¿no? De revisión, porque hace una hora y media que fue esta amenaza. Rápidamente llegó el escuadrón antibombas, también con la división de Canes. Y es por eso que ya hay un tiempo prudente. Pero también, digo, es una manzana completa, un edificio que tiene seis o siete pisos, que tiene subsuelo también. Entonces, por supuesto que se tarda muchísimo tiempo en revisar todas las oficinas de este lugar. Así que, bueno, habrá que ver si lo dejan entrar a esta persona que está detenida o no. Vos podés ver a los efectivos del servicio penitenciario con la escopeta, esperando poder ingresar al detenido. Yo creo que si lo ingresan es que entienden dentro del Palacio que no hay un mayor peligro como para que esto pueda continuar con su normal funcionamiento. Claro, lo sumo nuevamente a Diego Gabriele. Diego, tengo entendido que primero, de manera preventiva, tomó intervención la Policía de la Ciudad. Después, por ser jurisdicción federal, bueno, intervino obviamente la Policía Federal. Pero primero, la Policía de la Ciudad, imagino, de forma preventiva para agilizar el trabajo posterior de la Federal. La Comisaría 1B. Recién mediamos un patrullero de la Policía de la Ciudad, es personal de la Comisaría 1B. Que es jurisdicción de la vereda para afuera. Jurisdicción de la vereda para adentro, fuerzas federales. O sea, si estuvieran cortadas las calles y demás, sería Policía de la Ciudad. Policía de la Ciudad, efectivamente, Policía de la Ciudad. Ahora igual la jurisdicción está un poco difusa. Hace un tiempo. Con distintos operativos que se van dando en la ciudad, pero debería funcionar así. Ahora, ¿cómo están trabajando en el interior? Como recién nos mostraba Diego, con ese recorrido.